Ya hemos hablado en este canal de cómo las comunidades de videojuegos se inventan sus propios retos cuando tienen hambre de nuevas experiencias en sus videojuegos favoritos, creando así los speedruns e incluso los speedruns absurdos, los Memeruns. Pero claro, esto se queda muy corto en cuanto a las necesidades que podemos tener los jugadores de videojuegos en general, fuera de las carreras autoimpuestas. ¿Y qué pasa si quiero jugar a mi videojuego en la mejor calidad posible, pero Nintendo me saca un Portus Zero de 60 pavos que ni siquiera puedo jugar en PC? ¿Y si Sony no me da las herramientas para crear mods en sus juegos y yo ya estoy cansado de pasarme la misma historia seguida 60 veces? ¿O si simplemente quiero ver cómo hicieron ese juego por dentro? Pues, cómo no, la comunidad no tiene límites y se ha empezado a abrir camino en todo esto y mucho más. ¿Qué te parecería poder jugar a tus juegos favoritos como Zelda Ocarina of Time, Mario 64 o Jack and Daxter en tu ordenador de forma nativa y sin emuladores? ¿Y si además te digo que estarían ultra optimizados con los mayores gráficos posibles, customizables prácticamente de cualquier manera y con facilidad para crear mods? ¿E incluso que si sabes programar o modelar tendrías acceso a todas las entrañas del juego para modificarlas o verlas como quieras? Todo esto parece un win-win, ¿verdad? Pues estás de suerte, porque en estos últimos años ha habido una revolución en la comunidad de videojuegos, ha empezado la revolución de las decompilaciones. Pero antes de empezar estoy seguro de que tanto tú como los abogados de Nintendo que están viendo este vídeo os hacéis la misma pregunta. ¿No es ilegal jugar a estos juegos en PC? ¿No va a venir el señor Nintendo con el látigo para tirarlo todo y mandarnos a todos a la cárcel? ¿O acaso ni siquiera es ilegal jugarlos en emulador? Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy. Para empezar creo que no podemos seguir sin explicar una cosa. ¿Qué narices es una de compilación? ¿Se come? ¿Por qué Nintendo debería estar preocupado por ellas? Pues sin meterme en mucho detalle, para crear el videojuego que llega a nuestras manos, los desarrolladores parten de un proyecto base que tiene todo el código, imágenes, cinemáticas… Este proyecto con su código fuente se compilan, para convertirlo en instrucciones que pueden tener la consola en la que se va a jugar, y se forma el archivo que contiene nuestro cartucho o disco, lo que solemos conocer como ROM, ISO u otros formatos. Una vez tenemos esto, descompilarlo sería básicamente hacer el camino inverso, para pasar de un porrón de unos y ceros al código fuente en el que podamos leer directamente… Si pulsas B, que Mario salte. Sería como volver a tener el proyecto sin comprimir con todos los archivos en los que trabajaban los desarrolladores, dando la comunidad a una libertad casi infinita para toquetearlo. Pero esto de las decompilaciones realmente no es algo nuevo. Ya había muchas comunidades de videojuegos, normalmente de juegos de ordenador, que creaban mods desencriptando el código de archivos concretos mediante sus propios decompiladores, programando directamente en código máquina o modificando la memoria RAM. Sin embargo, el gran cambio, y ahí está la revolución, ha llegado cuando la comunidad se ha puesto de compilar juegos enteros. El camino para obtener la decompilación de un juego completo no es para nada sencillo, y normalmente se tardan años. En este vídeo solamente os voy a contar un esquema muy pero que muy simplificado, que seguramente enfadará más de un programador en los comentarios, pero bueno, es lo que hay. Allá vamos. En primer lugar, se suele tomar el archivo del videojuego y se desensambla mediante programas especializados. Esto hace que podamos tener más o menos una estructura de archivos, pero que siguen estando en un lenguaje muy cercano al código máquina llamado enchamblador, que todavía no es muy asequible para casi nadie. En caso de que el juego sea relativamente antiguo, por así decirlo, normalmente anterior a los 2000 o mediados de los 90, más o menos, después de haberlo documentado todo bien y arreglar manualmente cualquier imprecisión que pueda haber aparecido, se para aquí, dado que ya es una recreación del código base original. Trabajar en ensamblador es una tortura, pero de aquellas los devs se veían obligados a hacerlo por las limitaciones de la época, sobre todo por temas de optimización de memoria y demás. En caso de que sea un juego algo más moderno y el desensamblado no sea todavía el código fuente, estos archivos se van pasando por otros programas especializados de decompilación, o incluso manualmente, para traducir este popurrí de instrucciones a la consola en algo más cercano a nuestro lenguaje, lo que se suele conocer en programación como un lenguaje de alto nivel. Pero claro, estos procesos no tienen ni puñetera idea de qué les estás pasando realmente. Así que todavía faltan horas y horas de trabajo manual intentando adivinar qué narices hacía ese código. Si esta variable desconocida es la vida del jugador su dinero, si esta función maneja los controles o las tiendas, es como ir haciendo un puzzle, pero con la dificultad añadida de que además de ir adivinando dónde va cada pieza, a la vez las tienes que ir coloreando sin mayor pista que ir viendo que otras piezas podrían encajar a su alrededor. Suena, tortura y seguramente lo sea. Pero tras meses y meses de duro y lento trabajo, por fin podrías tener una decompilación que, al volver a compilarla, te dé una ROM idéntica a la original y que ya esté lista para ser modificada por todo aquel que se atreva a intentarlo. Esto puede parecer una tarea casi imposible, sobre todo si no sabes mucho de programación y tal, pero no son pocos los videojuegos que ya tienen su decompilación o están en ello. Y estoy seguro de que más de uno te va a sorprender. Al ser estos proyectos cosas del fandom y no oficiales, a veces es difícil enterarse siquiera de que existen, o encontrar documentación al respecto. Pero si no me equivoco, la primera decompilación tocha conocida fue la de Super Mario 64, para el que estuvieron trabajando desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021. Dos añazos para decompilar un juego del año en el que nací yo. Ya hay que tenerle amor al fontanero para dedicar tus ratos libres y sin cobrar un duro a este tipo de proyectos, la verdad. Pero igual pasa con Open World, el proyecto que va a traer la trilogía Jack and Daxter de forma nativa a PC, habiendo prácticamente terminado ya con el legado de los precursores, para el que han tardado dos años, y habiendo empezado desde hace pocos meses la decompilación de Jack 2. También tenemos el proyecto Sip of Harkinian, que ha conseguido darnos un por nativo de Ocarina of Time en PC, o la comunidad de Zelda Reverse Engineering Team, que ya han conseguido una decompilación completa de Ocarina of Time, y están trabajando en más títulos de la saga, como Majora's Mask, Miniscap, Breath of the Wild o Twilight Princess. Otros juegos que también tienen una decompilación completa son Touhou, Doom, los juegos de Pokémon de tercera generación, Sonic 1, 2 y CD, o incluso el Sonic Mania, un juego de 2017. Pero vamos, lo dicho, es una revolución que realmente acaba de empezar, y por ello tenemos un porrón de títulos que todavía no la tienen terminada, como Banjo-Kazooie, Silent Hill, Sly Cooper, Kirby 64, Mario Party, Paper Mario, Mario Odyssey, Smash Bros, Super Monkey Ball, Wii Sports, los Pokémon de cuarta generación, Pokémon Snap, Pokémon Mundo Misterioso, Perfect Dark, y muchos, pero que muchos más. De hecho te recomiendo que busques ya si tus juegos favoritos tienen una decompilación, quién sabe si podría estar ya en proceso, y en unos años o meses, la comunidad te la regala, por tu cara bonita. ¡Hala, Sirgueri! ¿Qué de juegos tienen ya o tendrán una decompilación? Esto está muy chulo, pero ¿y a mí de qué me sirve tener una decompilación de mi juego favorito? Hombre, pues ya partiendo de la base de que se podría hacer un porr nativo para PC, o a cualquier plataforma, sin necesidad de emuladores, seguramente ganaría en comodidad y accesibilidad para todo el mundo. Pero es que luego, la comunidad lo tendría muy sencillo para toquetearlo y darle mejoras gráficas o de rendimiento. O la posibilidad de crear todo tipo de mods, ya sean de código, de texturas, niveles totalmente nuevos… Si es que hasta podría servir para sacar mecánicas o personajes enteros a otros juegos. O mira por ejemplo la comunidad de Jak and Daxter, que en apenas unos meses desde que el primer Jak está decompilado ya se ha marcado un multijugador, tanto online como local. Esto de cualquier otra manera hubiese sido prácticamente imposible. Básicamente es tener acceso a lo que va a ser la versión definitiva de ese videojuego. Tanto para usuarios normales, como nuevos, como modders, como para gente curiosa o incluso para estudiantes. Y todo nacido del amor de la comunidad. Si es que eso está demasiado bonito y todo. Vale, vale, me has convencido Silguiri. Esto de las de compilaciones está todo guapo. Pero algo así… ¿no es ilegal? Al final estás jugando en PC y no en su plataforma, modificando el juego entero a sus espaldas. ¿Por qué no vienen Nintendo, Sony o cualquier empresa a la que les afecte esto con una demanda por delante? Pues esa es una muy buena pregunta que responderé después de la publicidad. ¿Legal o ilegal? Esa es la cuestión. Dejando claro que no soy abogado ni lo tengo aquí colgado, en teoría no. Ni la mismísima Nintendo puede meter mano a estas de compilaciones. Y la razón es muy simple, no son piratería. Mucha gente piensa que la piratería es cualquier cosa que no sea jugar un videojuego tal y como su desarrolladora lo trajo al mundo. ¿Que estás jugando Pokémon en un emulador? Piratería. ¿Que estás jugando a Ratchet con un mod? Piratería. ¿Que has montado tu Xbox en un barco y vas por ahí robando a gente? Uy, eso sí que es piratería. Y no, la piratería es, básicamente, distribuir o vender algo que no sea de tu propiedad. Por ejemplo, descargarse un videojuego, o publicarlo para que otros se lo descarguen, sí es piratería. Estos proyectos de decompilación no comparten ni un solo archivo del juego original. De hecho, si echáis un ojo por sus páginas de github, siempre te dirán que lo que te dan no sirve para nada, salvo que ya tengas una copia del juego. Básicamente, hacerlo bien consiste en crear el programa que sea capaz de decompilar y volver a compilar tu juego, no de dar el videojuego decompilado en sí, que sería lo ilegal. Tenéis un ejemplo muy claro con las de compilaciones de Mario 64 u Ocarina of Time. Lo único que pudo hacer Nintendo fue tirar enlaces de descarga a los juegos ya descompilados, nada más. Al final, es un programa que no pertenece a ninguna empresa, descomprimiendo un archivo que se supone que has comprado. De esta manera todo es legal, al menos hasta que se demuestre lo contrario o cambie algo. O sea, también Mickey Mouse debería haber pasado a ser de dominio público hace como tropecientos años. Si cualquier empresa se metiese en serio con esto, pues yo que sé que pasaría. Pero de momento comunidad 1, Mario empresario 0. Y esto no se aplica solamente a las de compilaciones. Mucha gente piensa que los emuladores son ilegales, pero entonces ¿por qué Nintendo o Sony no los tiran? Las páginas son totalmente públicas, e incluso Yuzu y RPCS3 tienen patreons para financiarse. Y hombre, creo que es un poco imposible que estas empresas no sepan de su existencia a estas alturas. Pero es que no, los emuladores no son ilegales. Un emulador es básicamente un programa que es capaz de, como su propio nombre indica, emular videojuegos. Pero en caso de necesitar archivos de esa consola para funcionar, como les pasa precisamente a Yuzu y RPCS3, te los piden a ti, que en teoría deberías sacarlos de tu consola. E incluso las licencias de los juegos que vayas a jugar. De esta manera los emuladores, al igual que las de compilaciones, pasan a ser totalmente legales y siguen públicos sin que estas empresas puedan hacer nada al respecto. Es totalmente legal que tú, como usuario, hagas una copia de seguridad de tu videojuego y lo juegues en emulador o lo decompiles, al menos en Estados Unidos, de donde son la mayoría de estos proyectos. Estos temas legales al final dependen de cada país. Y en España, por ejemplo, antes sí era legal. De hecho, hay hasta sentencias judiciales que así lo dicen. Y ahora parece que desde 2015 la cosa ha cambiado y no está muy claro si necesitas una autorización del propietario. Cosa un poco absurda, porque Pikachu nunca contesta mis correos. Parece que ahora mismo está algo difuso, así que si hay algún abogado de los que están ahí colgados por aquí y sabe del tema, que lo deje en los comentarios. Aunque una cosa que sí que hay que aclarar es que, en todo caso, lo que sería legal es que uses tu copia de seguridad. Que hay gente que piensa que si has comprado un videojuego ya puedes descargártelo y realmente eso sigue siendo piratería, evidentemente. Y lo de no distribuir archivos que sean de una empresa también se puede aplicar a los mods, fangames o hackroms. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis claramente. Yo hace un tiempo le programé a Karimero un mod para Pokémon Esmeralda, para que pudiese robar los Pokémon de otro entrenador al derrotarlos. ¿Cómo podría distribuirlo con todos vosotros? No puedo daros una ROM con el mod, dado que la mayoría de cosas que contienen no me pertenecen y me pueden cerrar el chiringuito. Pero puedo distribuir un parche que contenga única y exclusivamente el código que yo he añadido a mayores, y ya que cada uno se parche su propia ROM. Esto sí que es totalmente legal, porque estoy distribuyendo código que es mío, ni más ni menos. Y si estáis pensando qué pasa entonces con los proyectos fan que suele tirar Nintendo, deciros que realmente es algo raro y seguramente sea porque al final están usando cosas que son de su IP. Pero suele suceder bajo dos factores. El primero, que el mod o fangame esté siendo monetizado. Y el segundo es que pudiese afectar las ventas de sus juegos o se pudiese confundir con ellos. Ya sea porque se está publicitando durante su ventana de marketing y lanzamiento, porque tienen nombres muy parecidos o porque alcanzan una gran popularidad. Con tener alguna de estas tres cosas, y sobre todo si eres conocido, es bastante probable que Nintendo te echab el proyecto. Así que ya sabéis por qué los de la Twitch Cup, en principio, no quieren sacar su fangame, y menos cerca del lanzamiento de Escarlata y Púrpura. Pero bueno, para lo que nos importaba en este vídeo, que eran las de compilaciones, creo que queda claro que de momento van a seguir entre nosotros durante mucho, mucho tiempo. La verdad es que esto de las de compilaciones nos brinda un futuro bastante prometedor. No solamente en comodidad y customización, sino también en la preservación del videojuego. La verdad es que, mola mucho que podamos compaginar tanto los maravillosos videojuegos que buscan darnos los desarrolladores, como las experiencias complementarias que consiguen darnos algunas comunidades y que cada día son más. Así que, sobre todo, si queremos que esto siga rodando, hay que hacerlo lo mejor posible y evitar cosas ilegales como es la piratería. Apoyad los videojuegos que os molen, así como los proyectos del fandom que os parezcan chulos, que así ganamos todos. Pero, ¿sabes lo que nunca será ilegal? Suscribirte y dejar un buen like si te ha gustado el vídeo, que siempre está bien variar un poco el contenido para poder hablaros de cosas relacionadas con esta industria que tanto nos gusta como es la de los videojuegos. Os dejo también en la descripción un enlace con una recopilación de muchas recompilaciones, que puede que os interesen o que incluso queráis participar en ellas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.